El Deportivo Guadalajara podrá disputar los play-offs de ascenso a segunda división B, eso lo que se deduce tras la reunión de la Federación Española con las federaciones territoriales de este miércoles. Esta medida queda pendiente de que la evolución de la pandemia sea positiva. Aunque la Federación Española anunció que no habría confirmación oficial hasta el viernes, fuentes consultadas por Guadatv apuntan a que tras la reunión entre las federaciones territoriales y el organismo nacional, se ha optado por finalizar la temporada por la vía rápida, es decir, con un play-off express entre los cuatro primeros de cada grupo, lo que incluiría el Deportivo Guadalajara. Dichos play-offs se disputarían a finales de junio, mientras que los jugadores podrían empezar a entrenar de forma individual este mismo lunes. De cara al próximo curso, la Federación estudia contar con cinco grupos en segunda B y dividir cada grupo de tercera en dos subgrupos. De esta forma se podría retrasar el inicio de la competición y se baratarían los costes a los equipos participantes. No obstante, todo esto queda pendiente de lo que resuelva la Junta Directiva de la Federación este jueves, y más adelante la disputa de esos probables play-offs quedan pendientes de la evolución de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!